Y justamente sobre este tema, también el Ayuntamiento de San Pedro de Cholula expresó que sí, efectivamente, se aplicó un ajuste salarial al personal no permanente debido a la inminente disminución de ingresos que ocasionó la contingencia de COVID-19 a las arcas municipales desde marzo del año pasado y el recorte de recursos estatales y federales. El ajuste se realizará hasta el cierre de la administración, es decir, las próximas cinco quincenas. Sin embargo, los inconformes tendrán una nueva reunión debido a las afectaciones que les provocó este recorte.